Palmas, palmas, palmas Es un día de alegría de la gente Buenas noches, falta Y le cantamos al amor Sí, dice Adaptando a nuestro estilo La gente que nos conoce, nos habla Dice así Todo el amor que es el tipo de voz Y hace alegría de la voz Como nos filmó ese mal hecho y todo Y se ha quedado Y eso ya pasó, se ha ido de aquí Momentos en la voz Solo me encuentro con mi sonrera Y mi corazón gritando ¡Vamos a la mesa, gente! ¡Vamos a la mesa, gente! ¡Vamos a la mesa! 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 ¡Vamos a la mesa!